Esta vez Womp decide hacer un cambio, se va con Bayonetta y pues en este caso Duplex se va con su vieja confiable, el Donkey Kong del Ártico. Vamos a ver qué tal le va, recordemos que Duplex está del lado de Winners y Womp del lado de Losers, así que en este caso es Womp quien tiene la montaña más alta que escalar, pero ahí ambos jugadores no se pueden confiar porque sus respectivos rivales son bastante difíciles. Son bastante difíciles, bien lo mencionabas y cuidado que Womp se nos está volviendo loco, ahí intentaba interceptar al macaco y ya lo logra atrapar en ese combo, pero el macaco está sublime para no poder caer en esta ocasión y pues ahorita los todos están siendo presentes a través de Facebook, y me están apoyando ahorita a tu anomarada, tenemos que ver quién también está apoyando por ahora a Womp, las plataformas completamente divididas curiosamente, como la plataforma enamorada están apoyando a Womp y en la plataforma azul. Aquí está literalmente en el caso de la Civil War que vemos aquí, Womp está poniéndole cada vez más porcentaje, buscaba el Downer pero se le termina costando que cerca estaba de tocar el timbre con ese Ding Dong, pero se le termina escapando por unos cuantos centímetros de hora, cuidado está en este caso Womp teniendo dificultades para regresar al escenario, porque duplex ya lo espera con las patas traseras, que buscaba otra vez con ese backer, busca el Witch Time Womp, ya van como tres veces que lo intenta y sigue fallando, sigue recibiendo una patada en la cara por parte del gorilón, pero también Womp lo termina conectando, dice tú tienes patadas, que crees yo también que aquí lo termina conectando y termina matando y quitando la primera vida duplex. Quita la primera vida duplex exactamente, eso es lo que necesitaba We Will Rock You para poder consolidar y muchas gracias por esas 100 estrellas, mi buen Pedro Salomón, bueno estamos buscando excelente trabajo por parte de eso, vamos para arriba por parte de Womp, Womp que se lo publica secuestraria en este momento, va con los cánceres, va para arriba, para arriba, para al centro y para adentro, porque ya lo puede haber concretado en esta ocasión y todavía no logra caer esa vida. Estaba bastante cerca de darle, pero al final se le termina escapando el zapatazo, el taconazo más bien, y otra vez sigue cometiendo Womp el error de aterrizar con el downer y eso le termina costando ahora que terminen dándole más patadas, en este caso duplex dándole con todo lo que tiene, sigue tirando los manotazos, ahora Womp le termina otra vez dando un zapatazo, lo acribilla con las pistolas y de otra vez lo sigue buscando para afuera, pero cuidado Womp, se fue hasta abajo del escenario y ahora duplex le da nuevamente el manotazo de padrastro y eso es más que suficiente, el poder del padrastro es más que suficiente para que Womp no quiera regresar, bueno, no que no quisiera, más bien que no pudo regresar al escenario porque se le acabó el combustible. Acaba el combustible, pero bueno, está parrameando nuevamente ese daño, el porcentaje naranja se lo logra llevar y las donaciones llueven en Facebook, las donaciones llueven en Facebook, sabiendo que duplex está cada vez más cerca de la victoria. Aquí, aquí pues, duplex antes de que empiece la partida, el Pedro Salomón te mandó 100 estrellas, aquí ya está motivando a duplex a que se lleve el torneo y esa motivación de las estrellas le terminó sirviendo para llevarse esa partida y también aquí el buen Eduardo Grima también está haciendo las 10 estrellitas. 3, 2, 1, ¡go! Hola, va a dar gripado. Aquí está, con estos climas que estamos ahorita no es tan viable, pero lo que sí es viable es como está este momento duplex aplicando el estrellas a Womp, haciéndole la vida imposible para devolver al escenario, pero aquí Womp no se rinde, Womp sigue lanzando las granadas de pintura, buscando alguna entrada que esta vez consigue con la pistola, que ahora está nuevamente con el estrellas, logra recuperarse duplex en el tiempo perfecto para evitar la explosión. Tiene que evitar la explosión porque Womp ahorita está más consolidado que nunca, intentando parecer se va con su mail, pero Womp duplex no le tiene respeto al mail, duplex encuentra ese cabezazo y le quita esa primera vida. Y aquí será que le quita la segunda de una vez, buscaba nuevamente los manotazos, pero se le termina quedando corto y ahora nuevamente vemos a Womp, pinta con confianza, pinta con Verela, el gorila blanco, pero no al final se le termina escapando el bananas lama y le da con el bulla, pero no estaba bastante cerca, pero el buen di de duplex lo termina salvando y otra vez lo mandan hasta arriba, ya van dos veces que casi toca la blason, pero el buen di de duplex lo ha salvado esas dos veces y logra zafarse con la super armor, pero el backdrop va a ser más que suficiente para llevarse esa vida de duplex. Lleva la segunda vida, pero ya a qué costo señoras, a qué costo lo está haciendo duplex, ahí buscando excelente trabajo, le falló ahí un poquito el agarre que no logró consolidarlo, ese macaco siendo un lienzo en blanco, ya lo pintaron de azul, así que pues ahí está buscando de poco en poco este Womp, alguna interacción, cuidadito que duplex estaba atento a la lectura, pero Womp logró adaptarse de último momento para poder evitar que le tomaran aún más ventaja. Aquí vemos, ahora Womp está tratando, manteniendo la presión con la granada de pintura, buscaba el two frame con el down tip, pero no lo consigue y al contrario logra que intercambiar, logra cambiar los papeles de duplex y ahora se van los dos al centro del escenario, vemos a duplex buscaba el down, el down bill lo consigue, casi casi que le da un cabezazo, pero Womp se le escapa nuevamente, sigue buscando alguna, el confirm con el weevil rock you, pero duplex no lo está consiguiendo, lo que sí consigue es la patada del backer, pero aún no logra matar porque el buen Womp hizo buen DI. Hace muy buen DI Womp y pues ya se va al 2 por 1, 118 por el 100 y apenas 0, la partida podría estar ligeramente a favor de duplex, pero bueno, se nos vuelve loco, cuidado que se quiere volver loco, en una de esas se va para arriba, en una de esas se va para el centro del escenario, Womp pudo haber conectado, lamentablemente no capitalizó de manera óptima, no será el bulla, es más que suficiente, lo que costó menos, 53% de daño para Womp. Estaba bastante cerca de pegarle, pero al final, vemos aquí Womp sigue tratando de llevarse este combate, empieza a llenarlo de pintura, será que le da con el ding dong, será suficiente, no estaba muy cerca, que otra vez el buen DI de Womp lo termina salvando, será que le da con el opino, al final termina fallando otra vez, pero lo que sí termina dando es la patada, y no estaba muy cerca con ese backer, le da con el sour spot, y eso le termina salvando la vida a Womp, para continuar con el combo, cuidado, porque esta es una situación bastante crítica para ambos, en este momento, Womp, no, no, Womp, que hiciste, Womp, no, Womp, termina equivocándose al hacer el air dodge, y eso le termina costando la vida, aunque eso sí estuvo a un dedito, a unos cuantos centímetros de agarrar la orilla, y termina cayéndose al abismo, y no porque duplex lo matara, sino porque él cometió el graso error, de hacer el air dodge a la orilla, el elemento se queda muy corto, y por ver, un último corte por parte de Womp, vamos a tener a las Aegis, así que, la misma estrategia de la partida pasada, cambiar a Aegis, para volver a intentar usar a Yngling, no lo sabemos, la respuesta se sabrá en unos momentos, si es que Womp sobrevive a este tema, pues aquí está, está tratando de sobrevivir al gorilón, en este caso, le pone el combo, que cerca estaba nuevamente de dar con el downer, pero vemos aquí, Womp, tratando de sobrevivir a los manotazos, y que le hace un tech check, pero Yngling lo logra pasar, y duplex está tratando de hacer alguna jugada, algún quesito santo, para ya acabar con esto de una vez, dice, ya me quiero ir a mi casa, tengo que acabarlo ahora, con ese ding dong, otra vez fue a tocar el timbre, y le abrieron la puerta, para que pasara la primera vida de Womp en ese caso. Era vida de Womp perdida, así que pues tiene que retomarse, tiene que reconsiderar esta interacción, una opción, porque pues duplex está reaccionando, de una manera impresionante, la presión es muy buena, por parte de duplex, no quiere intentar dejar de que se deja, que a Mitra hacer lo que quiera, va a tener que jugar su juego, y va a batallar bastante, para poderse integrar, ese downer a outsmash, no es suficiente, pues bueno, sabemos que alguien le puede responder, por lo menos en la velocidad de los teals, es dunkington comunicación, anteriormente lo mencionábamos, este guau, no solo la campana, así que pues por ahora, Womp la puede seguir contando. estaba bastante esverga, pero lo terminó, lo terminó dejando ir, solamente para que, mandarlo hasta el otro lado del escenario, y darle con ese buen backer, en este caso está ya, duplex, con una ventaja bastante cómoda, y sobre todo, en el, en este, no solamente en el juego, sino en el set completo, y tenemos aquí el venio, abajo, a donde se está, y es que es el que se va, ya dos veces que está, en este canal en el spike, aquí tenemos al venio, volviéndose loco, no solamente, no solamente, el otro está jugando con el gorila, hizo que el venio, se convirtiera, en un grupo de gorilas, apoyándolo, haciendo ruidos de mono, y el aplauso, se está volviendo loco, pero no al final, ese play sin él, le termina conectando, para quitarle la primera vida, a duplex de esta partida, la jungla se está volviendo loco, en esta ocasión, con los litos de él, los lecineros, los hacen presentes, aquí en el torneo, y pues, Rom se nos está volviendo loco, por esta ocasión, buscaba el leoner, buscaba ya spakear, para volver a retomar, un poco la ventaja, y volver, por lo menos empatar esto, miradito que buscaba el flipazo, esta partida de juego, aquí donde se podría firmar, buena opción, está por todo, cuidado que buscaba el leoner, cuidado que Wombs, está intentando reaccionar, con un combat, que podría verse, incluso, este, opacado en esta ocasión, ahorita, porque todo el venio, está tenso, por parte de las opciones, que puede tener Wombs, hay Pustle, pero no hay que play up, aquí Wombs, podía firmarla, de una vez por todas, lamentablemente, de la ocasión, y pues se queda, a duros milímetros, de poder consolidar, alguna opción, no hay saltos, no hay saltos, no hay saltos, claro, ya se acabó, ¡acención! 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 La Jumbre fue muy loca, en esta ocasión. Efectivamente, vemos aquí, ya el venio, ya la gente, convirtiéndose, en unos verdaderos macacos, y duplex, señores y señores, es el ganador, de este torneo, es el líder, del club del barril, efectivamente, pues como lo dice el nombre, el club del barril, y quién es mejor, para manejar los barriles, que el gorilón, el donkey kong, que maneja, el buen duplex, que ahora se corona, como ganador del torneo, ya tenemos ganador, así que, pues bueno, señores, esperemos, hayan disfrutado, este torneo, el loro se queda en casa, el loro se queda aquí, con el buen duplex, así que, pues bueno, un gustazo estar aquí, nuevamente, te agradezco la oportunidad, por venir a castar estos finales, y pues, no sé si tenga, si no si hay entrevistas, o comentarios, por parte del duplex, las palabras de despedida, la palabra del ganador, la buena vez, déjame, la gente, pues nomás venía a agradecer, todo el apoyo, que tengo acá, en las transmisiones en vivo, espero que les haya sido de su agrado, yo obviamente, me forcé mucho, para que estuvieran bonitas, están hechos con mucho amor, le agradezco un montón, a los casters, por el poderoso Tudon, Meño, a Chunks, también a, el buen Tax, que también anduvo, y de castor ahí, medio random, entonces, les agradezco mucho, por todo su apoyo, espero que les haya gustado, los torneos, bueno, el torneo, está organizado por Elemental News Mash, no venía a pensar, que yo, es mi torneo, que yo lo corrí, digo, realmente yo hice la transmisión en vivo, pero, Elemental News Mash, es que hace que los torneos, entonces, se fuérense mucho, por ahí de los torneos, porque para más gente, más diversión, bueno, ya lo escucharon amigos, pues muchas gracias por acompañarnos, esperamos vernos en la siguiente edición, y pues, nuevamente agradezco bastante, todos, bastante por, por la oportunidad, soy 3.14 de Estudio, ya saben, encontréme en Twitter, y pues muchas gracias, por vernos, nos vemos, felicidades, nos vemos, muchas gracias chicos, nos vemos, fíjense, gracias por los que donaron estrellitos, después los leo, bye, bye, bye.